Eres de los que tira a la basura las cáscaras de plátano. Error. Te estás perdiendo de grandes beneficios que van desde combatir el acné hasta propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Esta fruta es básica en la alimentación dado su bajo precio, agradable sabor, disponibilidad durante todo el año y por su valor nutritivo. Incluso, la cáscara que sí es comestible está llena de nutrientes y beneficios para tu salud. El valor nutritivo de las cáscaras de plátano es alto. Aporta potasio, hierro, vitamina B6, vitamina C, vitamina K. También son ricos en antioxidantes, manganeso, fibra, biotina y cobre. Antes de tirar la cáscara de plátano, toma en cuenta que al hacerlo estarías desechando numerosos nutrientes que beneficien la salud. Conoce algunos de ellos. Disminuye la irritación de la piel. Si te irrita la piel, toma la cáscara de un plátano, frótala en la zona afectada y verás como en 15 minutos tu cutis comienza a volver a la normalidad. También sirve para las picaduras de insectos. Elimina verrugas. Si tienes una verruga y has hecho de todo para que ésta se elimine, la cáscara de plátano es tu solución. Corta un trozo de esta y ponla encima de la zona afectada, vendándola. Manténla un tiempo ahí y repite este proceso todos los días hasta que desaparezca. Usala como tratamiento para las arrugas y el acné. Es una forma fácil y económica para cuidar tu cutis. Usa la parte del interior de la cáscara, la que se ve blanca. Toma un trozo de cáscara de plátano y frota suavemente sobre la piel durante 10 minutos. Cada par de minutos, revisa que todavía esté blanca por dentro la cáscara. Cuando veas que se torna negra, sustituye por otro trozo y continúa masajeando. Deja que tu piel repose. No te laves la cara una vez que termines de masajear. Si estás en casa, espera hasta el final del día para enjuagar con agua fresca. Si no, haz el tratamiento en la noche y lava la piel por la mañana. Sigue el tratamiento por unos días seguidos. Luego, descansa unos días. Blanquea tus dientes. Para blanquear los dientes se utiliza de la siguiente manera. Cepilla tus dientes como de costumbre. Luego de haber cepillado tus dientes, utiliza la cáscara de un plátano maduro. Ya que así tiene más potasio y frota. Frota suavemente alrededor de tus dientes durante 2 minutos. Recuerda utilizar una cáscara de plátano madura para los dientes. Puedes hacer esto una vez por día, preferiblemente después de la cena. Remueve astillas. Debes envolver la zona afectada con la cáscara del plátano y dejarla ahí durante un tiempo. Las enzimas que esta contiene ayudan a que la astilla salga con mayor facilidad. Combate los síntomas de la psoriasis. La cáscara de plátano calma la picazón que causa esta enfermedad. Ya que esta tiene propiedades que calman la comezón e hidratan la zona. Por otra parte, ayuda a la cicatrización de la zona afectada por psoriasis. Es cicatrizante. El plátano cuenta con propiedades que ayudan a regenerar los tejidos de la piel y aceleran el proceso de curación de las heridas. También es muy efectiva para atenuar las apariencias de las estrías. Cuida tu cabello. Coloca trozos de cáscara de plátano y una cucharada de bicarbonato de sodio en tu champú habitual. Y ve cómo mejora la acidosidad de tu cabello. También puedes usarlo usando junto con aceite de oliva, miel de abeja y leche. Vamos a usar la cáscara de 4 plátanos. Una cucharada de aceite de oliva, una de leche y una de miel. Vamos a licuar todo haciendo un batido espeso. Extiéndela a modo de mascarilla por todo el cabello seco, haciendo masajes suaves durante unos minutos. Luego, retira y enjuaga con champú natural. Alivia el estreñimiento. Si tienes problemas digestivos, definitivamente la cáscara de plátano es uno de los alimentos que debes consumir. Su abundante fibra dietética estimula los movimientos intestinales, mejorando la digestión y la absorción de grasas e hidratos de carbono. Mejora tu estado de ánimo. Un equipo de investigación de Chumshan, Universidad Médica del Taichung, en Taiwán, constata que el extracto de cáscara de plátano es útil para aliviar la depresión por ser rico en triptofato, que el organismo convierte en serotonina, neurotransmisor vital para regular el estado de ánimo. El beneficio se obtiene cuando se consumen dos cáscaras de plátanos al día por tres días. Los niveles de serotonina en la sangre llegan a aumentar hasta el 16%. Fortalece tus huesos. De acuerdo con un artículo publicado en el Diario de Fisiología y Bioquímica, Tanto la pulpa como la cáscara de los plátanos contienen abundantes fructo-oligosacáridos. Estos hidratos de carbono estimulan la producción de probióticos y mejoran la capacidad del cuerpo para absorber el calcio. La cáscara del plátano también tiene propiedades antiinflamatorias que alivian el dolor e hinchazón por picaduras de insectos o plantas. Si te han diagnosticado de colesterol alto, la cáscara del plátano es útil para ayudarte a reducir sus niveles, sobre todo si comes plátano y su piel con regularidad. Ayuda a dormir mejor. Tus problemas para dormir ahora tienen solución. Las cáscaras de plátano contienen triptófano. ¿Y eso qué? El triptófano es un aminoácido esencial en la nutrición humana y los doctores lo recomiendan para tratar los trastornos del sueño. ¿Mantiene los ojos sanos? Las cáscaras de plátano lo pueden hacer porque contienen altos niveles de luteína, la cual ayuda a prevenir cataratas y degeneración macular. ¿Cómo podemos consumir la cáscara del plátano? Las cáscaras del plátano puedes comerlas crudas, aunque lo ideal es dejarlas madurar para que tengan un mejor sabor. Por otro lado, también puedes servir la cáscara 10 minutos antes de comerla, licuarla o mezclarla con otras frutas. Incluso puedes freírlas como en la cultura asiática o incorporarla en batidos, cortada pequeñita. Eso sí, antes de comerla es esencial que la desinfectes. A continuación te enseñaré a preparar agua de cáscara de plátano. Vamos a necesitar Un plátano maduro grande Tres tazas de agua natural Dos tazas de agua de coco Tres cucharadas de miel de abeja Canela en polvo Y una taza de hielo Preparación Vamos a depositar todos los ingredientes a la licuadora y licúa. Luego, colamos y listo. Si quieres una agua de plátano más espesa, deposita más plátano. Puedes beber como licuado y agregar el hielo cuando sirvas. ¿Para qué sirve el té de cáscara de plátano? Por su alto contenido en potasio, nivela el agua y el potasio del cuerpo, reduciendo la presión arterial. Estimula la producción de hemoglobina, por consiguiente, ayuda a prevenir la anemia. Mejora la digestión y previene el estreñimiento por su alto contenido de fibra. Forma una capa protectora que recubre las paredes del estómago. Eso evita las agruras, acidez e irritación intestinal. Es alta en vitamina C y ácido fólico. Ayuda a combatir la depresión ya que incrementa la serotonina. Por su alta cantidad de vitaminas B6, combate el insomnio. También, les haré algunos consejos importantes que deberían tomar en cuenta antes de consumir la cáscara de plátano. Utiliza la cáscara de plátano fresco para obtener los mejores resultados. Se debe almacenar el plátano en un lugar fresco y seco. Para una mayor conservación, es recomendable mantenerlo siempre alejado del calor o la luz del sol. No es aconsejable mantener el plátano sin pelar durante mucho tiempo. Se debe consumir inmediatamente después que se le haya retirado la cáscara. Asimismo, la piel debe usarse inmediatamente. No se recomienda guardar la cáscara de plátano en un refrigerador. Debes estar seguro de comer cáscaras de plátanos orgánicos. Son un poco más costosos, pero también vas a disfrutar de los mejores beneficios. Son un poco más costosos, pero también vas a disfrutar más de los beneficios. Son un poco más costosos, pero también vas a disfrutar más de los beneficios. Si compras los normales de super, recuerda que tienen pesticidas e insecticidas. Las cáscaras son tres veces más saludables que la pulpa que habitualmente te comes. Si no te sientes 100% seguro de querer comerlas, cierra los ojos, tapa tu nariz y prueba un poco. Si superaste el sabor, pues bienvenido a una vida más sana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!